Buenos días, hoy te voy a mostrar con blocar un número de teléfono en Poco F4 GT. Por eso abrimos la aplicación teléfono y aquí pulsamos, bueno, estos tres puntos y pulsamos ajustes y luego elegimos números bloqueados y bueno, aquí arriba podemos activar y desactivar el bloqueo de números desconocidos y más abajo añadir un número, podemos, bueno, bloquear un número manualmente, hay que introducir un número, luego pulsar bloquear y ya está el número, ya figura en tu lista negra y para quitarlo de la lista y desbloquearlo pulsamos simplemente aquí, confirmamos y ya está el número, ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!